Lo que hoy en día he conseguido hay que estar determinados y sé que desde ya voy a dar el 100% de mí y voy a seguir trabajando porque la voz no tiene límite, el talento no tiene límite y voy a seguir trabajando hasta el final para poder conseguir y cristalizar ese sueño que tengo de ser uno de los mejores músicos en el Perú y el mundo. Me miro al espejo y veo las marcas en mi piel de tu amor, en mi ser, de mi dolor Veo mis índices y me lleno de rencor Por tu amor, en mi ser, por mi dolor El jardín que me ofreciste solo dio espinas, nada más Ese cuento de hadas solo fue terror Te fuiste para siempre de mi vida y yo sigo aquí Es hora de sanar esas heridas lejos de ti Y tú no volverás a herir mi piel nunca más Porque yo ya no estaré, no me encontrarás Ya no más El jardín que me ofreciste solo dio espinas, nada más Este cuento de hadas solo fue terror Te fuiste para siempre de mi vida y yo sigo aquí Es hora de sanar esas heridas lejos de ti Y tú no volverás a herir mi piel nunca más Porque yo ya no estaré, no me encontrarás Ya no más ¡Gracias! 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 ¡Bienvenido! Buenas noches, ¿cómo te llamas? Hola, ¿qué tal? Soy Jorge Antonio ¿De dónde eres? Soy del oriente de este hermosísimo país de Iquitos. ¡Iquitos! ¡Iquitos! Jorge Antonio, ¿qué te motiva a estar el día de hoy aquí parado? ¿Te dedicas a esto? Cuéntame un poquito más sobre ti. Déjame contarte un poquito de mi historia. Hola, soy Jorge Antonio, tengo 32 años y soy de la ciudad de Iquitos. Soy licenciado en turismo y hotelería y hace ya algunos años que he dejado de ejercer mi carrera para entrar un poco más a los negocios. Estoy más o menos desarrollando el network marketing y me ha ido súper bien. Después de eso, siete años antes, empecé nuevamente a retomar esto de la música porque era algo que a mí me llenaba, me apasionaba. Sin embargo, por temas de trabajo lo dejé, pero ahora que tengo ese tiempo disponible, empecé primero cantando en bares, cantando en matrimonios, en algunos lugares. Pero hoy en día, el año pasado que pude hacer realidad uno de mis más grandes sueños es que es estar en un escenario y cantar con una banda y acompañado de grandes músicos. Desde ese entonces que vengo desarrollándome en la música, cantando pop, cantando rock, cantando baladas y es algo que me llena y por eso es que hoy estoy en la voz. Me inicié realmente en los coros. En el coro de la universidad fue la primera vez que yo conecté con músicos, con gente que me enseñó técnica vocal y todo lo que yo necesité para poder reforzar. Es muy interesante tocar este tema porque cuando midieron el rango vocal que yo tenía, determinaron como contratenor a mi voz. Entonces, como no había maestros que me enseñen a trabajar ese rango de contratenor, tuvieron que ponerme junto con las chicas. Entonces, para mí era un trabajo también, no solamente de romper paradigmas al momento de cantar, sino que hay que romper esa vergüenza de querer, bueno, de sonar como una chica, pero también tener esa fuerza para poder interpretar las canciones que teníamos como coristas. Eso inclusive me ayudó para yo poder tener esa seguridad y muchas personas cuando me observan, y no saben que soy varón o mujer, pero cuando me escuchan inclusive después de cantar, mi voz vuelve a ser la normal, la mía, y por ahí hay una tendencia medio andrógina en mi caracterización. Lo mío es ser una persona así, que lo identifiquen con muchos géneros y que la gente se sienta identificada conmigo. Bueno, estoy acá porque realmente quiero inspirar a muchas personas. Soy de la ciudad de Iquitos y siento que hay mucho talento en la ciudad de Iquitos. Quiero inspirar a esa gente. A mis 32 años siento que he perdido mucho tiempo para llegar a donde estoy ahorita y no hay límites para poder demostrar tu talento, para poder demostrar a otras personas y demostrarte a ti mismo que sí puedes conseguir y puedes luchar y puedes cristalizar esos sueños que tienes guardados. También quiero representar a toda esa comunidad LGTB que es muy golpeada, pero sin embargo tienen tanto talento y ellos de corazón va mi fuerza, mi energía a decirles que continúen haciendo lo que más aman, lo que más les gusta. Primero que nada, muchas gracias. A mí me costó mucho trabajo componer esta canción. Tuve el respaldo enorme y maravilloso del viejo Rodríguez y tuve una voz que me representó como Susan Ochoa, mi amor, tú sabes, mi chiquitita, lo mucho que te quiero y te respeto. Esta es una letra muy sentida. Me da mucha tristeza cuando vienen y dicen, estuve prohibido, no me dejaban, no me oían. Mira, el cantante siempre está en un paraíso. La música es tan hermosa, tan curativa, tan maravillosa, que cuando tú dejas salir tu voz de tu cuerpo hacia el exterior, hacia la gente, es hasta sanadora. Yo en realidad estoy muy emocionada y muy agradecida por cada voz que escucho pasar por aquí. Estoy agradecidísima con la tina, con Rayo en la botella. Estoy agradecidísima porque esto es una magia y tenemos que aprovechar esta magia para bien. Gracias por esa maravillosa voz. Gracias por esa maravillosa interpretación. Muchísimas gracias, de verdad. Bueno, dicho esto, quiero que no dejes de cantar nunca, por favor, te lo pido. No dejes de cantar, no le hagas caso a nadie, ni sientas vergüenza de nada. Al contrario, vergüenza deberían tener las gentes que te dicen, no lo hagas, son unos envidiosos de, ya tú sabes, ¿no? Pero mira, de verdad te felicito, con toda mi alma te felicito. Muchísimas gracias. Gracias, Eva. Gracias. Y dicho todo esto, ¡ay! ¡Bienvenido a La Voz Perú! ¡Oh, oiga! ¡Muchas gracias! ¿Qué camino eliges, hermano? Bueno. Hace poquito estuve en mi ciudad, una mujer que yo admiro mucho, y creo que me vio en el escenario, bueno, no en el escenario, al frente, justo a unos pasitos de ella, estaba gritando como loco. Ella es Daniela. Vamos a cantar, vamos a cantar. Vamos a cantar. Y el jardín que me ofreciste solo dio espina, nada más. Este cuento de hadas solo fue terror. Te fuiste para siempre de mi vida y yo sigo aquí. Es hora de sanar estas heridas lejos de ti. Y yo no volverás a vivir. Y yo no volverás a vivir nunca más. Porque yo ya no estaré. No te encontraré. Ya no más. 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 ¡Gracias! Muchas gracias. Estoy aquí de verdad súper feliz porque a pesar de las circunstancias que me pasaron y a pesar de los años que dejé pasar y a pesar de las personas que en algún momento no creyeron de mí y desconfiaron, pues aquí está la prueba de que realmente sí se puede luchar y conseguir tus sueños. Ahora que estoy en competencia, prepárense porque realmente van a conocer al verdadero Jorge Antonio con esos rangos vocales que los van a impresionar. Mi linda gente de Iquitos, no lo puedo creer, pero ya estoy en la voz, así que ustedes han sido los partícipes de este esfuerzo de haber yo podido conseguir este resultado, así que esto va para todos ustedes, los quiero mucho.